Bueno, pues vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, en lo que se conecta otros dos compañeros por ahí. No sé si me quieren platicar un poquito cómo les fue en la semana, si pudieron revisar los dos módulos que vimos la vez pasada, si pudieron ver los videos, pudieron leer un poco los materiales, si no avanzaron, pues también saberlo. No sé si me quieren platicar brevemente cómo les fue. Hola, Pedro, buen día. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, anoche vi los videos. En realidad, yo bien te digo que eso era como lo más importante. Y bueno, son un poco introductorios de lo que es el OJS, y el más larguito era del módulo 3, que te explicaba ya cómo suscribirse, ¿no? Y el 2, que es los cuatro pasos del proceso, del flujo editorial, digamos. Exactamente. Pero, bueno, creo que muy básicos todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muy básicos todavía. O sea, bien, ¿no? Sí, 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 sí. En el... En lo del flujo editorial, parece que... Bueno, el de la revisión es el que yo tengo, lo que más me interesa. Sí, claro. Digamos, es como... Y bueno, también un poco, porque el tema de las galeradas... Bueno, sé que se puede hacer a través de aparte, entonces no es a través de los OJS tampoco, ¿no? Entonces, sí creo que va a ser bastante útil este curso. Exacto, perfecto. Muy bien, Jenny. Pues, muchas gracias. Perfecto. Sí, todavía estamos en la parte de introducción. De hecho, fue muy básico todavía la inicial. Ya hoy vamos a darle continuidad al envío de los manuscritos y creo que hoy empieza realmente lo interesante, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Si quieren seguirme en la pantalla, ustedes pueden también seguir con su propio OJS. Si no, pues recuerden, de todas formas, que esta sesión se está grabando para que podamos después compartirle y lo tengan como un material adicional. Me falta, creo que, compartirles el video de la semana pasada, pero se los enviaré, ambos materiales para tener ya ahí como las sesiones grabadas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Todos partimos de esta parte del PKP School, de la página de PKP School. Iniciamos en la parte superior izquierda con nuestra sesión y con los datos con los cuales nos registramos ya previamente. Y una vez que inicio sesión, me doy cuenta que ya pude entrar y que mi sesión está bien porque en la parte superior derecha, pues ya puedo ver mi perfil. Por ahí creo que también había quedado pendiente como personalizarlo un poco más, ¿no? Es nada más una foto ahí para que nos pudieran reconocer el resto de los compañeros que están tomando el curso, ¿no? Entonces, bueno, una vez que entramos en la página inicial, en la sección de cursos, nos vamos al cuarto, que es de arriba hacia abajo, que es el flujo de trabajo editorial en OJTC3. Y ahí nos quedamos únicamente con dos módulos porque vimos un panorama general, platicamos un poquito de lo que se espera ver. Y nos quedamos en el registro. Si no mal os recuerdo, nos quedamos en el registro del autor. En la última sesión del flujo, perdón, del capítulo 3, en la presentación del artículo, no lo terminamos de ver, solo nos dio tiempo para poder hacer el registro, ¿sí? Que por aquí está, nos pide hacer un registro. Y vamos a hacer ahora el envío de un trabajo, ¿sí? ¿Alguien tuvo algún tema, algo con el envío de, o con el registro del usuario? Todos bien, ¿sí? Sí, todo bien. Perfecto, gracias. Aquella vez vimos el de Mailinators, ¿se acuerdan? El de la página esta para ver los correos. Este, les voy a mostrar, a ver si todavía sigue mi cuenta. No, ya lo borraron. Recordemos que este era un sitio, es de pruebas, temporal, podemos ahí llegar, hacer uso de los correos para que ahí lleguen, pero no es un buzón como tal, ¿no? Entonces, la información que podamos registrar con estas cuentas tipo Mailinator, Mailinator, perdón, pues serán muy temporales, ¿no? Pero bueno, entonces nos quedamos con el usuario, y lo que vamos a hacer, voy a salir de esta revista, o de esta sesión, para hacerlo todo de cero. Y así es como veríamos nuestra revista, nuestra revista de ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es entrar ahora como el autor, porque quiero hacer un buen envío. Entonces, una vez que yo me registré, me llegó la confirmación de mi cuenta, la activé, y una vez que yo la activé, llego a mi página como autor. Ahorita, si yo me fijo en la parte superior derecha, veo que tengo el perfil del autor, entonces voy a hacer un nuevo envío, ¿sí? La pantalla es muy simple, no tengo más opciones por el rol que tengo, que es el autor. Entonces, no puedo ver más allá de mis trabajos, que es mi lista, y de todos los trabajos que previamente yo mandé a la revista y que fueron publicados, aquí se encontrarán también. Entonces, no tengo más dónde ir, ni qué revisar. Lo que voy a hacer ahorita es dar clic donde dice nuevo envío. Doy clic e inicio ahora con los cinco pasos que debo completar para el proceso de un nuevo, envío de una colaboración a la revista. Realmente son cuatro pasos, bueno, yo pudiera verlos hasta en tres, porque el cuarto es una confirmación de lo que se mandó. Es un mensaje donde me confirma, pues ya mandaste tu correo, a la revista y se pondrán en contacto contigo brevemente, ¿no? Y el quinto es un, ¿ahora qué sigue? Ya lo mandaste, ya lo recibió la revista, ¿ahora qué puedes hacer? Entonces, realmente, se ha simplificado en tres pasos lo que antes en el OJS este dos se hacía en cuatro, ¿no? Este, en cuatro pasos. Bien, entonces, el punto número uno, o aparte, el paso número uno es el idioma de mi trabajo. ¿A qué sección va a pertenecer este trabajo que estoy enviando? Recordemos que estas son las secciones que ha habilitado la revista, que ha trabajado. Cada quien tendrá secciones totalmente diferentes en su revista. Yo voy a tomar en este momento que es un artículo, ¿no? Debo completar la lista de requerimientos que la revista, o las políticas de la revista, que planteó de forma general para que podamos cumplir o al menos indicar que sí se cumplió, que sí se está cumpliendo mi trabajo con lo mínimo que pide la revista, ¿no? Para esto debo seleccionar cada una de ellas. Si yo olvido o simplemente no selecciono esta opción, lo que va a pasar es que no voy a poder continuar al paso número dos. Entonces, ahorita de momento voy a completar todos. Puedo hacer un comentario al editor. Este no es público, es un comentario más bien del envío, ¿no? Que solo el editor puede ver. Es totalmente opcional. Lo que sí puedo ver es según la configuración de mi revista, de la configuración previa, es que puedo ver la licencia Creative Commons bajo la cual la revista está trabajando. El correo electrónico del contacto si yo tuviera algún inconveniente con el envío o con alguna duda en esta fase. El dejar evidencia o más bien el que sí estoy de acuerdo en cumplir con los términos de derechos de autor previos, ¿no? Los que están arribitas sobre el tema de la licencia. y el tema de la declaración de privacidad de los datos. Estos dos, pues, están... Yo creo que hay que trabajarlos, hay que hacerlos públicos para que al rato pues no tengamos algún inconveniente con algún autor o alguna... Este... No sé, alguna mala experiencia en cuanto al tratado de los datos de la información e incluso del trabajo, ¿no? Entonces, dejar habilitadas o marcar estas casillas. Es lo único que puedo ver yo en este primer paso. Doy guardar y continuar. Si todo está bien y he cumplido bien los primeros pasos, me avanza el segundo donde me pide ahora el documento original. Aquí vamos a cargar el archivo... el archivo Word que se supondría que sería un archivo original. Pedro, tengo una consulta. Sí. No sé dónde se deja la mano aquí en este... creo que no tiene el de manitas, pero en el chat. Ahí tengo el chat aquí al ladito y lo ando viendo más o menos está ahí continuamente. Ahí ya. Pero sí. Es sobre el tema que tú dices hay que hacer público, este tema de derechos de autor. Se refiere a poner en las políticas de la revista. ¿A qué se refiere lo de los derechos de autor? Sí, esa es una. Hacer que la lista... Déjenme les muestro. Es que esto es parte de la sesión del... A ver si no me hace algo extraño. Más bien es de la configuración de la revista. En ajustes, flujo de trabajo, en la parte de envíos, lo primero son esta lista de comprobación, ¿no? Que es lo que pido como check para que los autores que estén haciendo un nuevo envío y lo puedan cumplir. Yo aquí puedo colocar lo que considere, no necesariamente con los derechos de autor. Puedo indicar que el documento debe ser original, quitar evidencia del nombre. Aquí puedo indicar que las imágenes deben ir por separado en formato TIFF, no mayor a 20 megas, por ejemplo. Este... En fin, aquí yo puedo poner algo personal, ¿no? y esto es lo que estoy... Ajá, dime. Ajá, exacto. Esta parte de declaración de privacidad tiene que ver con los metadatos, con la casilla en el cual estoy de acuerdo que la revista recopile mi información. Pero hay una más que tiene que ver con... Me parece que... A ver si es en revistas. Con los derechos... Con la licencia Creative Commons, con los derechos de autor. No, no, no. No era aquí. En esta versión. Era aquí. En ajustes, distribución, permisos. Aquí están los derechos de autor que yo como revista estoy indicando de forma pública bajo las cuales yo voy a tratar los trabajos, ¿no? Esta casilla me dice es necesario que los autores acepten este aviso de derechos de autor. ¿Cuál? Este aviso. Bueno, esta es una política que se hace pública también en la... en el acerca de, ¿no? ¿Quién es el titular de los derechos? La revista, el autor u otro. Aquí puedo indicar quién es el otro que te va a hacer... a quien le va a pertenecer los derechos de autor. Esta es una configuración que yo hice en esta revista de ejemplo y además agregué la licencia Creative Commons. Todo esto estoy haciendo que me lo pida en el paso número uno. Entonces, si yo quito esta casilla, si yo quito esta otra, si yo no pongo la licencia Creative Commons o la licencia de derechos de autor, vamos a ver un paso uno muy simple, ¿no? Este, pues, oye, ¿tu documento cumple esto? Sí. Bueno, continúa el paso dos. Seguramente tengamos nuestra política de derechos de autor, pero la tengamos nosotros pública. Que está bien, no es que esté mal, simplemente yo creo que debemos hacerlo, además de público, que el autor en el paso uno esté consciente que estamos solicitando o que los derechos bajo los cuales nosotros vamos a estar trabajando son estos. Porque él bien puede decir, no sé, es que no lo encontré, es que no lo leí, no está claro, este, varios, varios motivos. Pero en este envío no hay forma. O sea, si él llegó al paso dos o si él envió el manuscrito, no pudo brincarse, no pudo, no pudo no leerlo en el paso uno porque era obligatorio. Entonces, con esto hacemos que dejar evidencia o hacemos que obligatoriamente el autor diga, es que sí te lo expuse. Además de que es público, te lo puse en el paso uno. No pudiste haber avanzado si tú no decías, si no viste la licencia, si no viste los derechos de autor, si no aceptaste el cómo iba yo a tratar tus datos. no había forma de que pudieras brincarte eso, ¿no? Entonces, es más que hacerlo público que está bien. Creo que debemos hacerlo, mandarlo en el paso uno para que no haya excusas después o que sea todo muy claro, ¿no? Que la revista debe ser claro con el tratado de los datos, tanto del manuscrito como de los datos personales. Podemos ver lo de Creative Commons, ¿cómo le colocaste? Claro, como gestor de revista, en ajustes, distribución y en permisos, el propio JS nos da la opción de seleccionar una de las seis posibles licencias del Creative Commons. Esta que es como la más básica, que es la de compartir, pero tenemos además también la de reconoces al autor, no puedes tú lucrar o ganar dinero con el trabajo y no puedes hacer obras, no se pueden derivar obras de la original, ¿no? Esta licencia depende totalmente de la revista y más que de la revista, deberían acompañarse de las políticas legales, perdón, de la institución. sugiero que el tema de las licencias Creative Commons siempre está acompañado de una asesoría legal, porque tiene que ver con las obras, ¿no? De los autores y los materiales que los autores van a estar subiendo en imágenes y demás. ¿Quieren platicar algo aquí de las licencias? Solo un poco como ponerlas y como no estoy seguro si mi revista lo tiene, porque yo no configuré la revista, tengo que revisar. Sí, hay que revisarla ahí, porque no nada más es, normalmente las revistas colocan la licencia Creative Commons en el cintillo legal. Este, déjenme a ver si me acuerdo de alguna. Uy, a ver, a ver si esta la tiene, no me acuerdo. Normalmente la licencia Creative Commons la ponen como un logo en alguna parte, ¿no? Mi licencia está adherida a la licencia Creative Commons. Ok, está bien, ¿no? Pero está ahí. Lo ideal es que los trabajos que se publiquen tengan como metadato también la licencia Creative Commons. Déjenme a ver si esta la tiene o no. No, sigue apareciendo en el cintillo legal. Sí, otra pregunta que te quería hacer es que el momento que ese checklist que uno acepta, por ejemplo, que mi artículo no fue enviado a otra revista, que me comprometo a, ¿cómo se llama? A que las fuentes son originales, que no es plagio, todo eso acepta el autor, hay una checklist que acepta el autor al mandar el artículo. Sí. ¿Eso ya te sirve como licencia, como un documento de licencia de ellos? No. O sea, porque, digamos, al aceptar todo eso ellos ya se están comprometiendo con la revista que es verdad. que ese artículo, por ejemplo, es inédito, que no tiene plagio, que no ha mandado a otra revista, que revisó todas las normas antes de la revista, antes de mandar el artículo. O sea, me habían dicho que eso ya es como haber firmado una licencia al aceptar todo esto en el envío. No, es más bien. Sí, adelante, perdón, Jenny. Sí, disculpa. Lo que pasa es que igual yo les, al final, a los que ya se acepta para publicación, yo les mando un formato de Word para que firmen como licencia para publicar, pero me habían dicho que no era necesario porque ya al enviar por OJS, al aceptar este checklist, al envío del artículo, ya eso sirve como una especie de licencia. no sé. Puede servir como una especie de, pues yo lo veo como un recibo, ¿no? O sea, si vi tu lista de comprobación, este, si, si acepté que era original, si acepté que, que este, no sé, que iba anónimo, que, etcétera, ¿no? O sea, aquí puedes colocar muchas cosas, pero no está enfocado al término de licencia. Aquí nada más estás hablando de, de, de que el envío, de cómo va el envío. Ni siquiera sabes si lo vas a publicar o no. Claro, en caso de que se publique. En caso de que se publique, ¿no? Bien puedes decir aquí un checklist más, este, si se publica, va a salir con la licencia tal, ¿no? Ah, sí, acepto, ¿no? Y pudiste haber dejado registro y lo puedes tener como registro, pero cuando lo publicas, ¿cómo haces tú que esta licencia Creative Commons si salga publicada con ese trabajo? No, no, no se ve. O sea, lo tienes tú como evidencia, él aceptó que sí en algún momento, si lo leyó y lo entendió y aceptó, pero públicamente esa licencia no se ve. Este, esta revista, por ejemplo, a menos que lo pongas en el PDF, que en mi caso la licencia va en el PDF. Ok, sí, está bien, ¿no? Pero a nivel metadatos, o sea, a nivel título, bueno, esta por ejemplo es un OJS2 y tiene sus referencias, resumen, etcétera, etcétera, pero además como parte del metadato va a la licencia. Este, esta sí, ya es pública, no está dentro del PDF, está dentro de los metadatos, y si estos metadatos se van a un índice o a un cosechador, cuando ese artículo llegue a un DOAJ o uno de esos, además del título, palabras clave y demás, va a llegar que la licencia es un Creative Commons bajo esta, este tipo de licencia, ¿no? Entonces, ahí sí el trabajo salió publicado y además está, está dentro de su estructura de los metadatos que cuenta con la licencia Creative Commons tal, ¿no? Perdón. Ahorita, sí, adelante. En este sentido, ya que algunas revistas necesitamos estas cartas de originalidad firmadas, incluso desde antes que sean evaluados, ¿habría manera de que en el checklist se adjunte este documento? Sí, también, para el caso de Jenny e Isabel, en ambos casos podemos hacer que este checklist aquí necesitamos subir esos documentos, la carta de originalidad, la sesión de derechos, este, no sé, cualquier documento que además ampare lo que ustedes necesiten aquí para asegurarse que no nada más el checklist me lo pone ya porque normalmente los autores suelen poner este, sí, 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 cumplo con todo esto, ¿no? y cuando llega el documento pues ahí va su nombre, no resultó ser anónimo, este, va en un... Ni lee, no lee nada, no lee críticas, nada. No, no las leen, aunque pongamos aquí la licencia y se van a decir, pues sí, 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 sí es esta original, ¿no? y ya se lo brincan y el problema viene después porque este, ay, sí, no lo leí, ¿no? Este, es que no me dejaba avanzar y les cuento porque esto es común, el que no lo lean, pero sí ha surgido también de algunos problemas en el que es que usted en el checklist puso que sí, sí, pero pues no me di cuenta, no me acuerdo, ¿no? Este, entonces no hay forma de repente, o sea, hace un problema ahí. Entonces, por eso las revistas utilizan el, bueno, ok, ahora fírmame esta hoja también donde está cediendo los derechos, eso es la carta de originalidad, etcétera. Y sí, podemos aquí colocar una liga, no el texto a descarga, pero sí un enlace. Esos documentos pueden estar, este, cargados en la biblioteca editorial o en otro, en otro lugar. Aquí, esta lista de comprobación es realmente eso, es una lista de comprobación, pero no funciona como licencia, no funciona como un comprobante al rato de que ustedes se puedan aparar directamente con esta, porque ustedes mismos han visto, no lo leen. Entonces, además de esto, yo te lo estoy haciendo público en mi revista en tal parte. Y si aún así no lo hiciste, si aún así no cumpliste con eso, en el paso uno, yo hice que no podías avanzar sin antes decir que aceptabas mi licencia, bajo lo cual estoy tratando tratando o este, voy a publicar tus trabajos, sin antes aceptar mi licencia de Creative Commons, no sin antes aceptar la declaración de privacidad de datos. Entonces, esta parte de los derechos creo que es importante, no nada más hacerlo público, no nada más ponerlo en el checklist, sino que además él pueda firmar y al final publicar el trabajo bajo la licencia con la cual ustedes están adheridos. Pero sí, Jenny e Isabel, sí es posible colocar al menos un enlace para poder descargar el documento. Bien, gracias. Sí, por nada. Este, sí. Entonces, nos quedamos en el paso dos, que era subir el archivo, ¿no? Entonces, en el paso dos lo que voy a hacer es seleccionar el tipo de documento. Aquí ustedes, normalmente un OJS3 viene con unos textos bien raros, que dice texto del artículo, datos de investigación, instrumentos de investigación, materia, es una lista un tanto extensa y medio confusa por los términos que utiliza. Este se puede personalizar para adecuarlo a lo que nosotros trabajamos, ¿no? ¿Y cómo lo personalizas? Porque tiene una lista gigante que yo lo único que uso son el texto del artículo, o sea. Ajá, este, todo es, sí, también lo hacemos como gestores de revista. de revista. Bueno, pero bueno, este, como de la configuración, ¿verdad? Sí, es parte de la configuración, no es nada técnico, afortunadamente ya esta parte lo podemos, este, nosotros trabajar sin ningún problema, sin pedir apoyo, este, técnico, ¿no? Y es aquí en componentes, este, ajustes, flujo de trabajo y componentes, esta es la lista grande que normalmente sale. Entonces, yo ya lo personalicé para que salga lo que realmente estoy ocupando, ¿no? Puse este de constancia porque lo vamos a ocupar cuando nosotros subamos las constancias a los revisores. Entonces, de momento, ahorita, pues, solo voy a, voy a, este, es el manuscrito y en algún momento subiré un archivo complementario, una imagen, un mapa, un algo y este, y mi constancia cuando ya, yo le envíe el, el documento a mis revisores, ¿no? Es como lo que siempre o suelo escuchar normalmente en las revistas son estos tres. Puede ser que el nombre varíe, quizá haya una cuarta opción por ahí, pero casi todos son los originales, este, los complementarios y la constancia. Ya en el, la parte del proceso de producción, ahí ya entramos con las galeradas, los PDFs, pero eso es otra, otra cosa, ¿no? O los que consumimos XML es otra cosa. Es la constancia, perdón. Bueno, algunas revistas mandan algún diploma, alguna constancia o algún acuse de recibo a los revisores cuando terminan su recomendación. Es, es la evidencia, ¿no? Al revisor que le mandan junto un, un documento institucional o firmado en donde se le agradece la colaboración del trabajo, ¿eh? Este, bueno, este nombre puede, puede cambiar, pero es, está pensado para eso. Yo lo hago, perdón. ¿Perdón? Si se puede hacer por el OJS, ¿se puede hacer esta constancia por OJS? No, hay que adjuntar el archivo. O se la, bueno, en mi caso lo hacemos manual y la mandamos por mail, ajá. Sí, lo ideal sería dejarlo en el OJS para que todo quedara concentrado. Lo vemos cuando lleguemos a la parte de los revisores, ¿no? Pero, pero la idea es que todo sea por, por esta, por la plataforma. Entonces, la consulta, pero el OJS no elabora, sino que cargas en la constancia. Es correcto. Sí, el OJS no genera en automático la constancia, solo se adjuntan, se cargan o se suben los archivos. Gracias. Sí. Entonces, voy a seleccionar el documento, el manuscrito, el original. Yo hice aquí uno de prueba, es un Word muy simple, pero voy a tomar este de prueba, este es el título original y el usuario que lo está subiendo. Doy en continuar y me pregunta si quiero modificar los metadatos. Los metadatos no es más que el nombre del archivo que me va a ir acompañando por todo, por todo el proceso, ¿no? En este caso lo dejo intacto y me manda el paso 3. El paso 3 lo voy a utilizar para subir los complementarios. Ya subí el original, ahora aquí puedo agregar los complementarios, los mapas, las figuras, las tablas, cualquier otro documento que vaya acompañar a mi documento original. aquí hay varias prácticas, hay revistas que solicitan todos los archivos dentro del Word y hay revistas que no, que piden las figuras fuera porque suelen tener mejor resolución, una mejor calidad y se suben por aparte, ¿no? Entonces, aquí depende de la práctica de cada revista. El tamaño permitido de archivos depende totalmente del servidor, no del OJS. Normalmente un servidor con una configuración básica acepta documentos de 2 megabytes. Eso se puede personalizar, pero necesitamos ayuda técnica, ayuda del área de infraestructura para extender esa capacidad, sobre todo si ustedes necesitan recibir imágenes en formato TIFF que suelen ser muy pesadas y lo correcto sería que aquí puedan subir todas, que no reciban el Dropbox, que no reciban el Drive, que no reciban el ZIP. La idea es que todo esté aquí. Yo ahorita voy a subir una imagen muy sencilla o dos, nada más para ejemplificar esta parte. Si yo subo un archivo complementario, el OJS me pregunta de alguna forma, ¿no? Ya hay un archivo. El archivo que tú vas a subir es nuevo, es decir, mantengo el original aparte o te equivocaste y quieres sobreescribir el original que tú hubieras enviado. Si yo me equivoqué, entonces selecciono el que ya había yo subido o cargado y vuelvo a subir ahora sí el correcto. Si lo que estoy haciendo es subir un complementario, entonces le indico no, voy a seleccionar un archivo nuevo, no quiero sobreescribir el original. Por eso estas dos opciones. Bueno, ahora, ¿cómo va a ser nuevo? ¿Qué tipo de documento vas a subir? Ahora va a ser un archivo complementario. Busco en mi equipo de cómputo la imagen y busco, no sé, aquí hay un logo, ¿no? lo subo, le doy continuar y me dice esta imagen que tú estás subiendo puedes dar los metadatos. Los metadatos son de la imagen, no estamos hablando del título ni el resumen ni autores ni palabras clave. Son los metadatos de la imagen, descripción de la imagen, quién es el autor o el creador de esta imagen, quién es el editor, este, de dónde lo obtuviste, en fin, ¿no? Estos metadatos podemos agregarlos, el autor los puede agregar, pero mucho cuidado. Si el original es anónimo, no tiene el nombre del autor y todo está bien, pero el autor pone aquí que el creador es Pedro López, ¿no? Porque es mi imagen, yo la creé a partir de investigación, este, y bueno, ahí va mi nombre. Y ustedes comparten en este complementario con los revisores, los metadatos se van a ir a los revisores. Entonces, no serviría de nada llevar un documento anónimo si dentro de los metadatos de este complementario va el nombre del autor o del creador. Los revisores o dictaminadores por intuición dirán, ah, pues entonces el autor es este, ¿no? O seguramente, puede no ser, pero seguramente es ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los metadatos de los archivos complementarios. Bueno, este es un comentario nada más. Completo los metadatos y voy al paso 3 en el cual me dice, bueno, ya subí un complementario. ¿Puedo volver a subir otro? Claro, puedo aquí estar subiendo todos los complementarios que yo necesite enviar a la revista. Le doy otra vez, no voy a sobreescribir ninguno de los anteriores, es uno nuevo, también es un archivo complementario, le doy subir y ahora voy a buscar otro, otra imagen, ¿no? Unas gráficas. Le doy continuar, me pido otra vez los metadatos, termino de capturar los metadatos o no los agrego y ya, ya terminé de subir todos los complementarios y el original. Entonces, le doy completar y aquí puedo ver el resumen, el complementario y los dos, perdón, el original y los complementarios. Cuando lo subí, la fecha y qué tipo de documento son, ¿no? Si se me olvidó subir otro, le doy subir archivo y otra vez repaso el proceso de qué tipo de documento va a ser, ¿no? Si es uno nuevo, si es un complementario o si quiero sobreescribir el original porque me equivoqué, subí una versión que no era, ¿no? Pues aquí puedo estar mientras yo no mande el manuscrito a la revista, yo puedo estar aquí modificando esta parte. Si todo está bien, doy guardar y continuar para ir a la parte de los metadatos. Bien, en la parte de los metadatos lo que yo tengo, voy a abrir el documento que subí. Ahorita que me abra el Word y es un ejemplo que yo tomé de la documentación oficial del PKP. Es un documento que tiene que ver con la configuración de la OJS. No es un trabajo de investigación así formal, ¿no? Entonces, lo único que voy a hacer es tomar los metadatos del documento y voy a colocar este configuración, el título, ¿no? Para empezar. Configuración de OJ3, ¿no? Puedo poner aquí el inglés y el francés si tuviera yo más idiomas, ¿no? Pero al menos ahorita dos de estos sí los voy a colocar. Me está pidiendo aquí el resumen del trabajo. Voy a tomar un fragmento nada más para hacerlo más rápido. Aquí está, ¿no? Y no lo tengo en inglés, pero voy a obtenerlo rápidamente del sitio, nada más para tener al final un ejemplo de cuando cambio el idioma español y inglés, cómo puedo ver los metadatos en una opción o en un idioma y otro. Entonces, voy a tomar aquí el de introducción y el mismo texto pero ahora en inglés. Entonces, ya coloque el resumen en, bueno, en español y el abstract, ¿no? Ahí está. Dos. Ahora, me está diciendo coloca los colaboradores de este trabajo de forma predeterminada tiene uno que es el usuario con el cual yo estoy haciendo el envío y lo JS lo que hace es, bueno, si tú lo estás haciendo es porque tú eres el autor y entonces tú eres el principal. Ya, ya te agregué. ¿Quieres agregar a alguien más? Sí, hay un segundo autor o colaborador. Entonces, le voy a poner añadir colaborador y completo el formulario. El nombre, recordemos que estábamos utilizando el nombre de la revista más el rol para poderlos identificar rápido. Entonces, aquí voy a poner este autor y coautor. Nada más como este identificado rápido, ¿no? El contacto es siguiendo el mismo ejemplo del Mailinator y demás. Debe ser coautor arroba mailinator.com Él es de México también y puedo agregar el resto de los campos. La afiliación, el país, la reseña biográfica, el ORSID si es que él tuviera, también es un tipo autor y él no es el contacto de correspondencia principal. El contacto es el primer autor, ¿no? Debo incluir a este colaborador en las listas. ¿Cuáles listas? En las listas de usuario, ¿no? Sí, para que se me agregue también mi perfil dentro de las revistas en el OJS, en mi cartera de autores, digamos. Le doy guardar y si todo sale bien, si no me faltó ningún dato y cumplí con todo, ya me agregó al segundo colaborador. El contacto principal, el de correspondencia, sigue siendo es ir autor y ambos van a estar en las listas. Los dos son autores, cada quien con sus datos. Y puedo estar aquí creando y añadiendo más y más y más. No hay un límite por agregar más colaboradores. Los metadatos del envío, los que vienen de un OJS2 recordarán que cada palabra clave debía separarse por un punto y coma y un espacio en blanco. Ahora en OJS3 es con una coma, ya no es con un punto y coma. Entonces voy a poner OJS3 en español, coma y me agrega la otra. Este configuración de OJS3, coma, ¿no? Y así puedo estar dando tantos términos como yo necesite. Y aquí la parte en inglés, OJS3 settings, bueno, configuration y Spanish, ¿no? Este, no sé, algo así. Puedo estar terminando. Las referencias biográficas es la bibliografía de mi documento. Aquí debo separar cada referencia o cada bibliografía en una línea y separado por una línea en blanco para continuar con la segunda. Entonces voy a poner referencia uno, referencia dos, referencia tres, ¿no? Y, bueno, una buena estructura pues de la bibliografía. Ya completé todos los metadatos básicos de mi artículo. Voy a ver si ahorita no me pide, aquí me marca algo, voy a probar ahorita si me marca algún error o realmente nada más fue un mensaje que el OJS me dejaba. Sí, no hubo ningún inconveniente, me dejó avanzar al paso número cuatro en donde me dice que está listo el trabajo para ser enviado a la revista y doy clic en finalizar envío y aquí pasan dos cosas, se mandan dos correos electrónicos, uno a la revista diciendo que llegó un nuevo trabajo y otro al autor agradeciéndole por parte de la revista el haber enviado una nueva colaboración. Voy a mi bandeja de entrada de Mailinator y ya veo que recibí el mensaje por parte de la revista. es ir autor gracias por enviar el manuscrito aquí viene el título de mi de mi trabajo a nombre de la revista con el sistema de gestión de publicación etcétera, etcétera y es el acuse digamos en automático que saca la revista. Recordemos que todo esto es una plantilla y que podemos nosotros personalizarla en cualquier este en cualquier momento ¿no? Y del lado del autor pues no hay más y ya dice mi envío aquí me dice el quinto paso es lo que puedo hacer puedo revisar este envío puedo crear uno nuevo puedo volver este a mi página de envíos ¿no? Entonces si yo regreso a mi página principal de trabajo lo que puedo ver es que en mi lista que antes había nada ahora ya tengo uno en automático para el OJS le agregó el ID 670 este y puedo estar aquí dándole como un seguimiento a mi a mi trabajo ¿no? si yo entro a este título puedo ver los metadatos y puedo ir viendo cómo es el comportamiento de mi trabajo no puedo hacer realmente nada hasta que no la revista le dé el este la asignación y demás ¿no? Entonces para el tema del autor esta es la página de trabajo y esto es lo que tiene que ir que ir haciendo ¿tienen alguna alguna duda de la parte del autor? ¿algún comentario? no sé o vamos bien hasta aquí a ver en el chat alguien nos compartió Pedro tengo una duda sí adelante Alberto bueno entiendo que en tu revista la has gustado mucho y entonces el número consecutivo de los tanto de de los usuarios como de los de los manuscritos enviados pues andas en los miles ¿no? si ahorita regresamos a tu bandeja pues creo que tenías mil y pico ¿no? en el número sí mil ochocientos sesenta etcétera ¿no? pero en la en la que yo tengo de demo hice ahorita en paralelo contigo un envío y pues no había hecho ningún otro envío y me aparece y también declaré a un nuevo autor y en lugar de empezar con un consecutivo racional que sería uno bueno con tu dos pensando que el primero el primer usuario fuera el editor en jefe que creó la revista o o alguien así pero me aparece el número seiscientos setenta y dos entonces está así como 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 ya casi es esotérico ya deja trástico ¿no? es esotérico qué lógica hay detrás de de cómo se están seleccionando los los números para los tanto para los los usuarios de la revista como para lo bueno y como para los manuscritos y como bueno como sabes de todo lo que hemos dicho muchas veces para nosotros es fundamental ¿no? porque es de hecho el el número el ID del manuscrito y del autor que estamos todo el tiempo siguiendo entonces sí me llama muchísimo la atención cómo lo está eligiendo la revista y una cosa es si tiene uno control sobre ello no sé si esto en la configuración de la revista supone que dices no 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 vamos a la nueva época de la revista y quiero un reset y start over ¿no? ¿se puede hacer eso? ok de la primera pregunta el bueno los identificadores hay hay dos identificadores que utiliza el OJS uno que es para este los todo todo el todo el trabajo dentro están los metadatos archivos complementarios es el ID que llega al OJS es secuencial también y todos son secuenciales son únicos no se repiten este y suelen ser más bajos que estos complementarios por ejemplo este trabajo que yo tengo aquí es el 670 me parece ajá es el 670 si yo hago un nuevo envío debería ser el 671 ¿qué pasa entonces con estos 1800 y tantos ¿por qué se dispara tanto? bueno recordemos que esta revista de prueba está en un solo OJS en este OJS hay un montón de revistas entonces este número secuencial lo utiliza para todas las revistas que están en este OJS por eso mis números son 670 700 porque en todas estas OJS de prueba pues ya entre pruebas y pruebas pues ya van 670 no se individualiza para cada revista que pertenece a un bloque sino que están todos ahí mezclados exacto esto pasa porque es un solo OJS ok es una sola instancia y dentro hay un montón de revistas pero a nivel técnico es un OJS no puede separar es uno solo ok se expone se disparan los 1800 con los complementarios también ok entonces la nuestra que es solamente una revista claro ahorita ya tiene mucho tiempo pero ya es un número alto pero había empezado en uno si en este otro OJS que yo tengo de prueba pues aquí van 8 9 10 son pequeñitos ¿se puede resetear ese número? no 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 porque esos números además de asignarlos de forma automática dentro del sistema sirven para todo un autor el autor que hace rato estábamos viendo este que pertenece a este artículo a este capítulo 1 configuración a nivel base de datos no pertenece a este título el autor pertenece al envío 670 a nivel programación lo que utilizamos son números son para tener relaciones identificar estadísticas búsquedas no nos guiamos por los textos sino por los números entonces si yo reseteo este 670 empiezo de cero todo lo que tengo previamente se pierde absolutamente entonces ajá entonces por eso de repente esas cosas medio extrañas de números tan grandes o disparidades o o puede ser ¿no? creo que lo comentamos en algún momento es que yo en mi revista tengo 8, 9, 10 el 11 no y luego el 12, 13, 14 y luego el 15 no y luego el 16 ¿qué pasa con esos números? bueno el OJS cuando hace un nuevo envío esos números ya los asignó alguien los dejo apartados porque es consecutivo y es único lo que ha pasado es que seguramente tanto el 15 como el 8 se quedaron en el proceso de de incompletos y por lo tanto no puedo utilizarlo ya está apartado en algún momento se desatorará esto o a lo mejor nunca pero ya no puedo volver a ocupar el 7 entonces por esas cosas medio extrañas de repente en los CIDES es por toda esa lógica interna que se utiliza para hacer la asociación de acuerdo gracias Pedro ok si por nada bien entonces hemos completado el paso el módulo número 3 no sé si alguien hizo algún ejercicio en su revista no no digo no habría que hacerlo tampoco alguien tuvo otra duda o fuera del ejercicio alguien en el día a día en su OJS tiene otro tipo de situaciones con los autores algo que no les haya mostrado aquí este no sé Paulina Isabel Jenny Alejandro Alfredo este todo bien verdad sí bueno normalmente son como yo creo que el autor a veces aunque nos dice que es muy complicado no 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 sé es tanto tiempo que yo he hecho esto que se me hace muy fácil pero aún así creo que no no debería ser complicado que si podemos ayudar nosotros en definir bien ese checklist en ser muy claros con las instrucciones para tratar de hacerse lo más fácil a los autores que bueno pues ya depende de ellos también este que lo lean y y tomen tu tiempo para verlo ¿no? bien perfecto sí tengo una duda es así algo como muy rápido tal vez muy tonto pero este ya por ejemplo si nosotros practicamos ¿no? o sea haciendo envíos y demás desde nuestro correo falso de autor no pasa nada ¿no? o sea como igual solo se interrumpirá un poco la numeración de los porque se le va a asignar ¿no? un ID pero no no pasa nada más exacto no pasa nada más este puede hacer todas las pruebas que quieran en su OJS con el Melinator que ya vieron que funciona bien este ya vimos que de una semana hoy se borran ¿no? entonces este lo peor que puede llegar a pasar es que en la siguiente semana ya no tengamos este correo ¿no? pero bueno fue de pruebas y en la revista eso sí va a pasar este va a haber brincos en los ID y son por las pruebas que ustedes están están haciendo pero ya fuera de eso no pasa nada más una consulta disculpa Pedro a veces los autores quieren hacer cambios en los envíos y eso ya no te permite el OJS muchos me escriben ay me faltó añadir un autor y no lo puedo hacer o me equivoqué en el nombre del artículo y no me permite cambiar así por ejemplo a veces me ha pasado que se equivocan y mandan como texto principal el anexo pero luego quieren cambiar y poner el texto principal y no les permite entonces me escriben y me toca a mí hacer ese trabajo ¿es así? ¿o es que los autores son inútiles? digamos no, no, no es así algo que pasó en el OJS3 es que ya una vez que se hace el envío ya no hay forma de editar los metadatos si se han dado cuenta ustedes como editores tendrán aquí la opción de metadatos y los pueden editar pero el autor ya no pero el autor debería ¿no? para que nos evita trabajo a nosotros también sí debería sí debería aunque en estas versiones lo quitaron este en la lógica del PKP fue no debe hacerlo el editor ¿no? este entonces en su reestructuración en su actualización esa opción ya no es posible sí debería pero ya no es posible ya no hay forma de que los autores digan es que ya no puedo editar ya no puedo cambiar algo que sí se podía anteriormente en las versiones anteriores pero en esta ya no ahora cae la responsabilidad en el editor en estar cambiando metadatos darle el mantenimiento a todo este trabajo y sí entiendo esa parte ¿no? que se hace una sobrecarga más todavía más de los metadatos pero es un tema de la versión y no es un error o un fallo simplemente en esta versión esta opción ya no es posible que puede ser un buen comentario en este módulo 3 ¿no? recuerden que estamos dejando evidencia en todos los módulos sería bueno dejarlo yo anteriormente los autores podían editar sus metadatos ahora ya no ¿qué pasó? ¿por qué? regresenlo o no sé alguna sugerencia o el por qué ¿no? este el tema de los IDEs Alberto puede tocar el tema de los IDEs en los comentarios pero este sí desafortunadamente quitaron esa opción ya en el OJS3 ya los autores no pueden modificar nada ya tiene que hacerlo el editor gracias sí por nada entonces vamos a dejar nuestro comentario en este módulo módulo 3 este podemos avanzar nosotros con los comentarios y ya ustedes hacer la práctica en su OJS de prueba acuérdense que la certificación final tiene que ver con la evidencia que estamos dejando más los comentarios bien entonces vamos a tomar un par de minutos este para dejar nuestros comentarios ¿no? disculpa estoy con un problema con mi internet un rato hasta me desconecté no me hace caso las cosas que le pido ¿y ahora puedo terminar luego? sí sin problema no es de ahorita sin embargo para más o menos ir al ritmo pero no no pasa nada lo pueden terminar más al ratito no me obedece los órdenes demoran mucho ¿no será el tema del navegador también? no es el internet estoy en Google Chrome un rato me desconecté creo que es internet seguramente es entonces la señal ayer sí vimos con otras sesiones y otros otros compañeros unas interrupciones terribles del internet no pudimos llevar a cabo dos sesiones este seguramente estamos también en una hora como pico de las sesiones y hay una saturación que la señal Bueno, mi comentario va hacia las instrucciones cuando estamos subiendo los archivos porque es muy confuso. Y un problema que sí pasa, que se los quiero platicar, es que a veces los autores, cuando quieren añadir los complementarios, empiezan a sobreescribir el original sin querer porque resulta confuso la instrucción de mantener el original o preservar el original. Entonces, de repente, dentro de lo que hemos observado con otras revistas, nos dicen, ¿qué crees? Que el original desapareció, se borró, no llegó. Y cuando vemos, se sobreescribe el original. Entonces, mi comentario va hacia el idioma español en las instrucciones que no son muy claras, ¿no? Pues si les llega a pasar en sus revistas, que les llegan a decir que ya te lo mandé, tres ya llevo cuatro veces y no llega ni una y demás, puede ser algo sí, que se esté sobreescribiendo el archivo. Bien, entonces, bueno, pues ya dejamos nuestro comentario en este módulo tres. Todavía está algo tranquilo, pero creo que es importante ser claros con el autor, todas las instrucciones para que nos lleguen cosas fáciles, ¿no? Dentro de la lista de comprobación, yo puedo sugerirles que hagan énfasis en el tema del archivo Word, que sea evitable, en la parte que sea anónimo, les puede evitar mucho, bueno, ustedes saben toda esa parte, ¿no? Pero sí ser muy claros con esas instrucciones, el tema de las licencias, las características que deben tener los archivos complementarios. ¿Qué tipo de archivo complementario aceptan? JPG, PNG, ¿con qué resolución? 200 DPI, 300 DPI, que de repente es medio, bueno, este... Para aquellos que no tenemos tanta experiencia en los DPIs y cosas de diseño, tiene que ver con la calidad de la imagen, ¿no? Pero yo creo que una buena lista de comprobación, no tan extensa, porque cuando es extenso, si de por sí no leen, cuando lo hacen extenso, de repente dicen, sí, 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 ¿no? No sé, es algo mediático, pero la lista de comprobación les puede ayudar mucho a recibir trabajos mejor organizados y mejor trabajo, sin tantas deficiencias, ¿no? Bien, si ya terminamos de colocar nuestro comentario en este módulo 3, lo que vamos a hacer es marcar como completado este módulo. Recordemos darle clic en este botón verde que dice Mark Complete. Y nos cierra o termina el módulo 3 y nos envía al módulo 4, donde hay varias, este... Varias, eh... Perdón, este, donde necesitamos ahora devolverle, este... O hacer más bien la respuesta de un nuevo trabajo, ¿no? Entonces, el objetivo de este módulo número 4 nos dice que es que vamos a conocer los pasos que un editor y el editor de sección o temáticos para responder a una nueva presentación de manuscrito para publicar. Recordemos aquí que las traducciones al español, pues de repente, este, pueden mejorar, ¿no? Bien, nos ponen un video, este está ya algo extenso, son 12 minutos, y nos habla sobre, este, los diferentes roles que pueda haber o el ideal que pueda haber en una revista. Este, aquí hacen una, como ejemplo, ¿no? En donde un mismo usuario tiene diferentes roles, el editor, el editor temático, este, el de pruebas, en fin, ¿no? Este, es una misma persona. Entonces, aquí nos trata de decir qué hace cada uno de ellos, este... En qué parte del proceso editorial ellos se pueden involucrar. Este, no todos se pueden involucrar en todas partes por las nuevas reglas o disposiciones que la OJS dicta ahora, o se pueden personalizar esos roles. Este, y bueno, es más bien como un panorama general de los editores y editores de sección dentro del flujo, del flujo editorial. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es entrar a nuestro OJS, pero ahora como editor, para hacer la asignación del editor, o un editor temático, según cómo ustedes lo manejen en su revista, y hacer la invitación formal, ¿no? Bueno, aquí nos deja, además del video, ahora sí nos dan una lectura para poder leer, y eso no es más que la documentación oficial del OJS, y nos envía específicamente la parte de envíos, donde nosotros podemos ver un poco más a detalle lo que el video menciona, pero con algunas otras imágenes, ¿no? Bueno, aquí está tardando un poco en cargar, pero bueno, quería mostrarles que ahora, además del video, hay una lectura, es un sitio web, aquí está, ¿no? Se le envío la revisión, que son como las diferentes fases del proceso editorial, y la parte de las notificaciones, en fin, lo que iremos viendo de toda la parte del proceso, ¿sí? Bien, la actividad nos dice, debemos iniciar sesión en la revista, utilizando una cuenta de editor. Intente seguir todos los pasos revisados del video, así como para un revisor, editor de textos, editor de diseño, en fin, los diferentes roles que pueda haber, este, en nuestro OJS, ¿no? A fin de que podamos nosotros adquirir esa habilidad de utilizar todos los diferentes, este, roles de editores. Nos dice que si no estamos seguros de cómo crear nuevos usuarios, podemos ver, hacernos referencia a este, a este módulo. Entonces, este ejercicio, lo que nos dice es, debemos tener una cuenta de editor, una cuenta de revisor, una cuenta de editor de textos, y una cuenta de editor de diseño, que ellos le llaman así, ¿no? Editor de diseño. Entonces, al final, esta actividad nos van a evaluar cuando en nuestra lista de usuarios tengamos esos cuatro roles. Esa es parte de la actividad y, además, ir entrando con cada uno de ellos para ver el comportamiento diferente de la, de la plataforma. Bien. Vamos, entonces, a entrar ahora al OJS, ya no como autor. En este momento, la tarea del autor, pues ya, ahí quedó y queda en manos ahora de la, de la revista. Entonces, lo que yo voy a hacer es entrar con mi usuario, el principal, que es el de gestor de revista, para crear los roles, los, 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 sí, los usuarios, los, los, estos personajes que me están pidiendo. Porque esta va a ser mi actividad y mi, mi evidencia para este módulo cuatro. El primero de ellos es que debo crear un editor. Entonces, como gestor de revista, me voy a usuarios, usuarios y roles, a continuación en usuarios y agrego mi usuario de editor. No, no lo tengo. Bueno, al menos en, en esta lista no, no lo tengo. Voy a borrar estos de aquí. Para, este, ir, ir bien en, en orden, ¿no? Este autor también que se me escapó. Ok. Pedro, este, esta cuenta de OJS, de prueba, la vamos a tener para siempre. Para hacer pruebas, digamos. Y, no sé qué, qué tanto tiempo vayan a mantenerlo, pero sí, por lo menos, cuando yo hacía mis prácticas en el OJS 2, tuve una, esta cuenta de prueba con el 2, como dos años, creo casi tres años, hasta que se fue como actualizando. Entonces, sí, seguramente tendrán ustedes esta cuenta por mucho, mucho tiempo. Bien, entonces, lo que me pide primero el OJS es crear un editor. Ya estoy en usuarios, me voy a añadir usuario y voy a completar el perfil siguiendo la nomenclatura o el ejercicio que estaba yo llevando con autor. Es el nombre de mi revista. Es el nombre de mi revista y el rol. Es ir, editor. El nombre de usuario. En este caso, la revista se va a llamar como yo. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Este, no sé, revista Jenny, que es el nombre, digamos. Y el apellido es autor, editor, revisora, revisor, el apellido va a ser el rol para que podamos identificarlo rápido en nuestra lista de usuarios. Bien, tengo el usuario, es ir, editor y el correo electrónico, ¿no? Es ir, editor, mailinator. Siguiendo con el ejercicio del mailinator para no meternos en problemas de buscar correos personales o estar creando cuentas en Gmail y Yahoo y los hace un relajo, ¿no? Bien, este, le pongo la contraseña a este usuario. Puedo indicarle que me genere una contraseña aleatoria que yo no voy a conocer, solamente él o la puedo definir yo. Puedo pedirle que ese usuario cuando entre por primera vez a OJS cambie su contraseña o le dejo la que le estoy indicando aquí. Ya no tendría, él puede actualizar en todo momento de por sí, pero ya no sería como una, algo obligatorio cuando entre a la OJS. Lo podrás cambiar cuando quieras y no pasa absolutamente nada, ¿no? Aquí una consulta. Nosotros estamos creando un consejo de revisores. Entonces hay mucha gente que nos ha aceptado, pero no todos tienen su cuenta, no todos se han dado de alta en la revista. Entonces nosotros queríamos ver si le creábamos. Así, como un favor automático y mandarle un mail desde el OJS al revisor y que se cambie si quiere su cuenta. Exacto. Se puede, porque no, o sea, se puede siempre y cuando ya exista, pero se puede hacer, crearle a alguien, digamos, un perfil, nosotros como revista. Y solamente que le llegue el mail de que fue creado su, digamos, fue creado su perfil y que cambio, ¿no? La clave. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Aquí está abajo el envío de la bienvenida al usuario. Le va a llegar el correo con este usuario que yo estoy creando para ese revisor o ese editor o quien sea. Y además le estoy asignando una contraseña. Estos datos le van a llegar por correo. No va a tener el chance de oportunidad de cambiar la contraseña en la primera vez que inicie sesión, porque así lo estoy indicando. No quiero pedirle al usuario y tampoco le estoy generando una contraseña aleatoria. Yo la estoy definiendo. No, pero yo si quisiera que me defina el OJS una aleatoria y cuando le llegue el mail la cambie si quiere, o sea. Ah, bueno, entonces sí. Entonces vamos a decirle que genera una aleatoria. Esta que yo puse aquí ya no es válida. De hecho, si se dan cuenta, se puso como un gris oscuro. Ya no puedo teclear nada porque ya el OJS lo va a hacer por mí. Además, le estoy pidiendo que cuando entre por primera vez, esa aleatoria la pueda cambiar. Por algo, alguna personalizada. En el momento que yo genero o que yo le indico que va a ser aleatoria, en automático le va a mandar la bienvenida. No puedo omitir este paso. O sea, no puedo decir genera una aleatoria y no mandártela, sino cómo vas a entrar. Necesitas conocerla. Por defecto te voy a mandar la bienvenida con esa contraseña aleatoria. Entonces ya aquí dejo que el trabajo lo haga el OJS generando la contraseña aleatoria. Que el editor, revisor o autor o quien sea genere su propia contraseña. Y que además el OJS le dé la bienvenida a esa persona. Ya con esto yo creé el perfil, pero él se encarga de su contraseña. Yo ya no sé absolutamente nada. Y mantengo de alguna forma la privacidad y la seguridad de los datos de él. Ahorita que terminemos de hacer el envío, cuando yo entre a esta cuenta, veré una contraseña de letras y números, una liga al OJS. Y cuando entre me va a decir, ok, pon la contraseña aleatoria y ahora pon la nueva. Que son estas dos instrucciones de aquí. Pero sí, sí es posible. Bien, además de los datos personales o generales, puedo yo colocar los idiomas de esta persona. El LORSID, por ejemplo. Intereses de revisión. Si es un revisor, a lo mejor aquí puedo colocar si es experto en el tema A o B o C o D. Para cuando después yo haga una búsqueda de esos revisores. Pueda hacer búsquedas por los términos o estos intereses. Y de unos 200 revisores, se me simplifiquen a 50, 80 o 30. La afiliación. En fin, campos generales que pide cualquier usuario. Incluso mi perfil también me pide esta información. Y ya realmente es información como muy básica, muy general. Le doy a aceptar. Esa cuenta de editor, perdón. ¿Perdón? Esa cuenta es de editor. Esta cuenta es de editor, sí. El editor, o sea, ¿esto puede ser el gestor o el editor? Esto de crear un nuevo usuario. Solo el gestor. De crear el nuevo perfil. Solo el gestor puede crear usuarios. Cualquier usuario puede crearlo, puede modificarlo. El gestor es el que da mantenimiento a la plataforma en todos los sentidos. Al menos de usuarios y configuraciones. Si el mantenimiento es a nivel metadatos y trabajos manuscritos, lo tiene que hacer el editor. Entonces, ahorita tú estás como gestor creando a un editor. Es correcto, sí. Ah, porque mi asistente, yo soy gestora y mi asistente es editora. Y yo le dije, crea, creale usuarios a los revisores. Me dijo, no puedo, no te permite. Pero ya entiendo por qué. Ah, bueno, el editor, lo vamos a ver. Sí puede crear revisores, pero en el momento que esté en un trabajo, en un artículo, en un manuscrito, asignando revisores. Claro, es lo que ya me dijo. Ajá, solamente ahí puede crear usuarios y únicamente revisores. No puede crear autores, ni más editores, ni gestores. Entonces, para el trabajo, tendría que entrar desde mi cuenta. De gestora. Exacto. Ajá, el asistente debería entrar a la cuenta de Jenny o darle un privilegio más al asistente para que, además de editora, sea gestora. Entonces, ya las dos pueden crear usuarios, cada quien con su perfil, y no entrar de repente a la cuenta de una y cosas un poco, no raras, pero se puede crear una confusión. Sí, una pregunta, y yo como gestora, ¿le puedo hacer gestora a otra persona? Sí, sin problema. Porque en la universidad tenemos un nivel superior a la gestora, que es la administradora de la plataforma. Ah, no, la administradora ya es otro nivel, y la administradora lo único que tiene que hacer es, en todo caso, crear otra revista. Sí, otra revista dentro del OJS, pero nada más el gestor de repente se carga de la configuración de toda la revista y el editor de los trabajos. Entonces, en ese escalafón, en esa escaderita es como va funcionando. Ah, entiendo. Entonces, ¿le puedo hacer gestora a mi asistente? Sí, sí, sin problema. Ah, ya, muy bien. Bien, entonces, termino este rol y me dice, bueno, ya creaste el usuario, el correo y todo, y ahora ¿qué perfil le vas a dar? Ah, pues puedo decirle que va a ser editora, va a ser gestora, va a ser también maquetador, en fin, aquí yo puedo crear a este usuario con diferentes perfiles. Para el caso de la práctica del módulo 4, solo me dice que debe ser editor. Este texto, bueno, recordemos el tema otra vez de las traducciones, ¿no? Lo pone editor, editora, en jefe. Le pongo editor, la palomita editor, solo va a tener ese perfil. Le doy guardar. En este momento, aquí hay un circulito que está trabajando y tardó un poquito. Tardó un poco porque tuvo que haber mandado un correo a Mailinator. Entonces, voy a cerrar sesión de este OJS para que veamos qué es lo que ve el editor. Entonces, si yo voy a la página otra vez a mi buzón y pongo el correo del editor, puedo ver que me llegó un correo con el nuevo registro de usuario en la revista tal, hace un minuto. Doy clic y me dice, gracias por registrarse como usuario en nombre de la revista. Por favor, guarden un lugar seguro el usuario y contraseña. Este es el nombre de usuario que yo indiqué y esta es la contraseña aleatoria. ¿Ya vieron? Yo ya no supe nada. Le dije que el OJS la generara. Ahí me la mandó. Una consulta. Si yo genero el OJS, ¿puede ser el mismo nombre del usuario como clave? Sí. Es algo inseguro, pero sí se puede. Este, porque es muy fácil, ¿no? Que el usuario copie y pegue en usuario y contraseña y ya entró. Este, puede servir para mantener una nomenclatura y acordarnos cada vez que creo revisores, cuáles pueden ser las posibles contraseñas de todos ellos. Si es, o sea, la lógica está bien, pero a nivel... Es inseguro. Buenas prácticas, no es del todo seguro, porque si yo como revisor recibo es ID revisor y contraseña es ID revisor, o Pedro revisor y contraseña Pedro revisor, puedo, por intuición, puedo poner Julia revisor, Julia revisor, y entro a ver los trabajos de ella, ¿no? Entonces, ahí es un tema un poco inseguro, pero sí, es posible. Pensando en el tema de yo generarles la clave y que ellos luego la cambien, porque la que da el OJS automática sí es compleja y no se van a acordar nunca. Muchos no cambiarán la clave. Sí, exacto. Lo que yo suelo hacer para algunas prácticas es colocar la letra de primer nombre y mi apellido, ¿no? Como usuario, P. López. Es difícil que eso se repita, pero si hay un Juan Manuel, y si hay tres Juan Manueles, puedo poner, por ejemplo, Juan Manuel López, ¿no? Y hay un Juan Manuel Pérez y un Juan Manuel Hernández. Entonces, ya coloco la otra inicial del otro apellido. El Hernández, este... El Pérez, el Torres, el Suárez, y ya ahí genero mi nombre de usuario. Y la contraseña, suelo utilizar yo, este... Números. Por ejemplo, Ju... La es un cuatro. Este... Juan M. López, ¿no? Por ejemplo. O puede ser un Juan... En lugar de una O, es un cero. Y en lugar de una E, es un tres, ¿no? Es decir, y variando con letras y números, fáciles de recordar para mí, para el usuario. Y no luego mayúsculas, minúsculas, este... Interrogación, comas, y... Que sí es más seguro, pero es muy difícil de recordar. Y entonces vamos a hacer que los usuarios nos busquen, porque mi contraseña no entra, ya se me olvidó, este... Ya expiró, este... Es una O, es una cero. Y entonces el soporte se vuelve... Se hace más grande, ¿no? Entonces, este... Sería bueno hacer como una regla para las nomenclaturas de los próximos, Este... Usuarios. Bien. Entonces ya recibí el usuario, recibí la contraseña. Voy a entrar a la OJS. Con este usuario. Y voy a poner la contraseña aleatoria. Le doy a entrar. Y la OJS me dice... Momento. Cuando crean tu perfil, indicaron que debes cambiar tu contraseña. Aquí está la otra parte. Tu nombre de usuario no la puedes cambiar. Tu contraseña actual es la aleatoria que tú recibiste por correo electrónico. Y ahora cambia tu contraseña. Este... Pon la nueva. Yo en este caso voy a hacer lo que decía Jenny, ¿no? Voy a colocar el mismo nombre de usuario para acordarme. Es decir... ¿Cómo podemos crear quizás una contraseña de la revista para todos? Lo que se dio el nombre del usuario, inicial, apellido y la revista, por ejemplo. No sé. Puede ser nada más que este patrón se va a repetir para todos los usuarios y podríamos conocer rápidamente que el patrón se repite con los dos nombres. El nombre, apellido y nombre de la revista. Sigo viendo un tema de inseguridad. Sí, claro. Lo ideal es que sea una combinación de letras, números y cosas. Ya, claro. Lo ideal es que cada usuario se cree su contraseña. Sería lo ideal. Ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Claro. Pero sí, cuidado con los patrones. Lo que voy a hacer ahorita para hacerlo fácil, voy a colocar tanto mi nombre de usuario como en contraseñas. No veo ninguna parte de editar trabajo ni nada. Únicamente me está pidiendo personaliza tu contraseña. Le doy a aceptar. Y ahora ya el OJS ya me abre el perfil de editor. Ya tengo mi usuario, tengo mi contraseña. Ya no es la aleatoria porque ya la cambié. Ya puedo empezar a trabajar. Y esto lo puedo hacer con un revisor, dos, tres, externos, internos, autores, editores, editores temáticos. No importa. Entonces, así mantengo un poquito más de seguridad y control, ¿no? Bien, ya creamos al editor. Necesitamos crear al resto de los usuarios. Entonces, ¿tienen alguna pregunta en cómo creamos el usuario, las instrucciones de generar contraseñas aleatorias, pedir que se cambien las contraseñas en la página inicial? ¿Todo bien? En el chat por ahí alguien, creo que todo bien hasta ahora. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a crear ahorita un editor de sección o editor temático. Porque sí se ocupan algunas revistas. He conocido otras revistas donde no, solamente el editor. Pero bueno, ya les repito eso de cada revista. Bien, estoy como editor. Lo que voy a hacer ahorita es salirme de ese editor. Voy a entrar nuevamente con mi prueba, digo, con mi usuario de gestor para mantener un orden, para hacerlo de forma correcta, de forma bien. Y voy a crear ahora a un editor de sección. Nuevamente me voy a usuarios. Aquí puedo ver que ya está el editor también, el que acabo de crear ahorita. Voy a añadir usuario y ahora voy a crear a un editor temático, ¿no? O editor de sección, como lo llamemos nosotros. Entonces va el nombre. El nombre en inglés. Y este, le voy a poner de sección, ¿no? Este, section. Aquí debe ser editor de sección. Aquí, section editor, ¿no? Para reconocer el rol con los apellidos. Bien. El nombre de usuario, como veníamos trabajando, es IRE. Editor, editor, este, de sección. Y voy a tomar el mismo nombre de usuario para crear el correo electrónico. En esta ocasión no le voy a pedir que cabe su contraseña, ni le voy a pedir que, este, contraseña aleatoria. Voy a copiar el mismo nombre de usuario. No le voy a pedir que genere contraseña. Sí le voy a mandar la notificación de bienvenida a la revista. Este, le doy a aceptar. Y ahora me pide qué rol le vas a agregar. Ah, pues ahora va a ser un editor o editora de sección, ¿no? Este, puede ser aquí editor temático. Perdón, ¿no? Se emplearon aquí los perritos. Este, doy guardar. Se está generando el rol y se está mandando el correo electrónico. Ya está el rol editor de sección. Y si yo me voy a Mailinator, otra vez, y veo la cuenta del editor de sección, me llegó el registro, que es la bienvenida, con la contraseña, que yo personalicé, ya no fue aleatorio. Es muy parecido al editor, con los datos diferentes. Y si yo entro, salgo de mi revista y entro como si fuera yo ese editor de sección, lo que voy a ver es únicamente los trabajos que tengo asignados, ¿sí? No veo nada de números o próximos números, metadad, nada, nada, nada. Porque recordemos que la diferencia entre un editor y un editor de sección es que el editor puede ver todos los trabajos que llegan a la revista, todos, 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 todos. Y el editor de sección o temático va a ver únicamente aquellos que le fueron asignados. De ahí afuera, él puede continuar también con este, con el resto del trabajo. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Bien, ya creamos al editor y al editor de sección, ¿no? Vamos a crear a un revisor, porque es como de lo más común y que vamos a ocupar también en la plataforma. Entonces, nuevamente me salgo y vuelvo a ingresar con el rol de gestor para ahora crear a un revisor y ya poder hacer nuestras prácticas con este nuevo envío que llegó a la revista. Entonces, me voy a usuarios, añadir usuario y ahora voy a crear a mi revisor. revisor, revisor A, vamos a crear dos revisores, porque cuando llegue el momento del ejercicio, uno va a decir, sí, acepto el trabajo y el otro va a decir, no acepto el trabajo. Por eso vamos a crear este, dos revisores, el A y el B. Es ID de revisor A, ok. El nombre de usuario, revisor A, y se confunde un poco. Entonces, voy a poner revisor guión bajo A, el correo electrónico, la contraseña, le mando la bienvenida, le doy a aceptar, es revisor externo, no dice revisor como tal, o revisora, sino dice revisor externo, ¿sí? De hecho, no hay otro, otro, otro perfil con el nombre de revisor, que figure como revisor. Es el único, quizá la traducción ahí, bueno, puede estar bien, puede no estar bien, pero es, es esta persona, revisor externo. Le doy guardar, se envía el correo electrónico, ya tengo el revisor A, y estando en esta misma sección, voy a aprovechar para generar de una vez el revisor B. Revisor B, Reviewer B. Este es el revisor B. Este es el B. Ya con un poquito más de agilidad y práctica para estar creando los usuarios, le doy la bienvenida, le doy a aceptar, se me está generando el usuario, es revisor externo, y ahora en este momento se está mandando el correo electrónico. Entonces, ya tengo el editor, el editor de sección, el revisor A y revisor B. Ya en cualquiera de los casos, si ustedes quieren revisar el correo, nada más como comprobación, pues podrán ver que también tienen, pues ya la confirmación de la revista, y esto es lo que se esperaría que hiciera su OJS, estar mandando notificaciones, en cualquier movimiento que ustedes hagan, hay algunas notificaciones que se mandan en automático, como estas, no tienen que dar clic en enviar correo, y hay otras que sí tienen ustedes que intervenir. Entonces, en este momento, ya creamos nosotros los diferentes roles, que es un poquito lo que nos sugiere este video al inicio, necesitan crear esas personas que van a ocupar, o que van a utilizar en todo el proceso. Es un video un poco largo, ya es de 12 minutos, pero bueno, los dejamos de tarea, así como crear el editor de textos, y el editor de diseño. Si estos usuarios, ustedes no los crean, y no los dejan en su revista de ejemplo, la observación al final por parte de PKP, es no creaste esos usuarios, te faltaron, hay que crearlos. Entonces, bueno, dudas hasta aquí en la creación de usuarios, parece creo que todo más, bueno, lo veo sencillo yo, no sé ustedes cómo lo vean, y recuerden que nada más lo hace el gestor, el gestor de la revista, ¿no? Bien, ahora, lo que vamos a hacer ahorita, es entrar como el editor, porque vamos a empezar con la primera parte del proceso editorial para ustedes como editores. Bien, entonces, vamos haciendo un pequeño resumen hasta ahorita, el autor, tenemos un rol de autor, mandamos un nuevo trabajo a la revista, se hicieron dos correos electrónicos, la revista recibió un mensaje de que hoy es nuevo trabajo, y el autor recibió un correo de, que su trabajo ya está dentro de la revista. Tenemos ahora al editor, al editor de sección, y dos revisores. Es decir, parece que tenemos el material completo, en cuanto a usuarios, y un trabajo de ejemplo, para empezar ahora sí con el tema de la revisión, el proceso editorial, y todo lo que involucra el proyecto, o el flujo de trabajo. Bien, dudas hasta aquí, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Sí. Disculpa, tendríamos que crear, entonces, editor, editor de sección, en nuestro OJS. Exacto, nos pide crear un editor, un editor de sección, revisor, editor de textos, y editor de diseño. ¿Por qué? Porque todos estos, tienen un trabajo diferente, en las diferentes fases, del proceso editorial. El curso está pensado, en que el equipo de la revista, es enorme, y que tenemos una persona, por cada cargo, y por cada rol. La verdad es que esto no pasa, suele ser el mismo, hace todo, o si acaso, dos o tres personas, ya es... La verdad, que todo hace el pobre editor. Máximo, sí, sí, todo lo hace el editor, pero bueno, para poder cumplir con el tema de certificación, pues, necesitamos pensar como ellos, como en el mundo ideal, donde hay una gente en cada rol, ¿no? Además, que si se acuerdan del objetivo del curso, la bienvenida del curso, la primera actividad, es que debemos entender nosotros, aunque seamos uno, comprender cómo funciona todo el proceso editorial, en el OJS3, por eso debemos tener un rol, salir, meternos a otro, para comprender y entender, cómo lo ve cada personaje, en la vida diaria, ¿no? Entonces, es cierto, no nos vamos a hacer un equipo de la noche a la mañana, y seguramente no va a pasar, pero sí necesitamos entender, cómo funciona, para que podamos dar un soporte bien, al revisor o al autor, para que podamos llevar a cabo, el OJS, a nuestra revista, con los recursos humanos, con la infraestructura, con lo que tenemos, entonces, sí es necesario conocer, ponernos en los zapatos de todos ellos, para conocer bien, bien todo el sistema, ¿no? Entonces, por eso nos piden crear todos estos perfiles, porque vamos a meternos, en algún momento, como si fuéramos ellos, ¿no? pero sí, es un editor, editor de sección, un revisor al menos, el editor de textos, y el editor de diseño, serían cinco usuarios, los que necesitamos crear, en nuestro OJS, de prueba, bien, ahora, de todas formas, si tenemos duda, en este módulo 4, nos dice aquí, la lectura, de cómo podemos crear usuarios, en el OJS, bien, ya lo vimos ahorita, con tres ejercicios, lo pueden replicar, bien, regresando a nuestra revista, lo que vamos a hacer ahorita, es entrar, como si fuéramos, el editor, bien, ya entré, como si fuera yo, editor, ¿qué es lo que veo? si nos acordamos, la sesión pasada, estamos viendo ya, las diferentes, ¿cómo pueden llamarse? secciones, quizá, o categorías, de mis trabajos, actualmente, yo como editor, no tengo ningún trabajo asignado, este, no tengo ningún, este, trabajo incompleto, o algo que necesitemos, o que los usuarios, deban terminar, si tengo un nuevo envío, que es el que hicimos, hace unos minutitos, con el autor, y no tengo ningún documento, ni rechazado, ni publicado, entonces, ahorita, todo se encuentra, aquí, en la parte, de los activos, un, 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 este, un trabajo, que acaba de llegar, el día de hoy, y, le damos clic, a este trabajo, para iniciar, con el tema, del, este, del proceso, ¿no? bien, aquí, tengo, ya se me asignó, un, un, un editor, porque, seguramente, en la parte, de las secciones, en la parte, de artículos, me parece, que es acá, creo que de artículos, yo tenía, un editor, previamente, asignado, este, por eso, se hizo, digamos, la asignación, en automático, ¿no? lo que voy a hacer, ahorita, es quitar, a esta persona, para iniciar, de cero, bien, así es, como vería, yo, este, mis trabajos, en la revista, llegan, como nuevos, está, en espera, de asignación, no, no hay, nadie, todavía, ningún, responsable, de revisión, de seguimiento, del trabajo, y, no sé, si les ha pasado, en su OJS, pero, hay trabajos, que, aun cuando ya estén publicados, o se encuentren, en la fase de producción, ustedes, los siguen viendo, en sin asignar, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, y, aun cuando sigan avanzando, y, cuando ya, están en los dictámenes, y ya están trabajando de revisión, ese trabajo, sigue en la fase de sin asignar, ¿por qué? porque, en ningún momento, hubo alguien, un responsable, un editor, o un editor de sección, que se hiciera responsable, del seguimiento, del trabajo, entonces, antes de meternos a revisión, antes de meternos a, a evaluarlos, dictaminarlos, o rechazarlos, debemos asignar un responsable, ese es el primer paso, en todo trabajo nuevo, a la revista, a partir de hoy, todos los trabajos, que ustedes reciban, en su OJS, tienen que empezar, asignando, a un responsable, ese responsable, es un editor, o un editor de sección, según como lo manejen ustedes, entonces, lo que vamos a hacer, es, en los envíos sin asignar, que son todos los nuevos, entramos al trabajo, al título, vemos aquí, el documento original, los dos complementarios, que hizo el autor, que me envió, y aquí podemos ver, los participantes, en esta fase, todavía no hablo, de revisores, apenas estoy en la fase, de envío, todavía no llego a revisión, quién, o quiénes van a ser, los participantes, en envío, además del autor, tiene que haber un editor, o un editor de sección, o el editor, y el editor de sección, como ustedes lo consideren, o el editor, y dos editores de sección, o dos editores, aquí ya pueden ustedes hacer, su práctica, el día a día, con el OJS, lo que yo voy a hacer ahorita, es una práctica, de yo editor, recordemos que estoy como editor, aquí, aquí, aquí está, soy editor, yo voy a asignarlo, a un editor de sección, voy a estar, en el entendido, de que yo estoy distribuyendo, la información, a un editor de sección, de un editor temático, para que cada uno de ellos, se haga cargo, de diferentes trabajos, lo pueden llevar, a ustedes mismos, si son, si son solamente un editor, se deberían auto asignar, rápidamente, los que estamos ahorita, ustedes editores, hacen el trabajo, o tienen editores temáticos, o de sección, que hacen el trabajo, ¿cómo funciona, si me pueden, platicar rápidamente? En el, de química, tenemos, un cuerpo editorial, y, el, los miembros del cuerpo editorial, son, de hecho, están declarados, como, como editores temáticos, ah, ok, perfecto, gracias, y al andorita, perfecto, Alberto, muchas gracias, este, Isabel, Jenny, Paulina, Alfredo, ustedes, como, como actúan, en la revista, donde están, Hola Pedro, Alfredo, pues mira, en el, en la revista, en la que estamos nosotros, eh, como tal, hay un editor general, nosotros, no tenemos editores, por secciones, pero, eh, cierta, cada cierto tiempo, hacemos números temáticos, y ahí, hombre, a un editor, eh, que va a ser, como, la función del editor general, pero para ese tema en específico, esa es, como, la variación que nosotros tenemos, respecto al trabajo editorial. Ok, y pensando un poquito, en cómo, cómo se hace la asignación, en las diferentes, este, en mi caso, secciones, ¿no? En mi caso, bueno, soy yo la editora, en jefe, digamos, y tengo una persona que, que es la asistente, que es la que busca evaluadores, bueno, entonces, ella, apenas se recibe un artículo, se asigna al editor, pero yo no me pongo yo, pongo editor, o sea, yo me, no me gustó de este OJS, que, por ejemplo, cuando se envía un mail, al principio se enviaban automáticamente, o sea, ahora te da la opción de escoger un anuncio, si quieres que se vaya a toda la lista de usuarios o no, al principio no, al principio tú creabas un anuncio, y se iba un mail a toda la lista de usuarios, o publicabas un número, y se iba a toda la lista de usuarios de la revista, entonces recibía muchos mails, algunos que se me devolvían, bueno, y otros que me decían que ya no quieren que le siga llegando más mails, pero se iba automático, ay, no, odiaba este OJS al principio, entonces, ahora ya te da un casillerito, cuando creas un anuncio, de que no se envía a todo el mundo, entonces cuando se enviaba a todo el mundo, decía, mi nombre, mi apellido, Jenny Pontón, envió un anuncio, o sea, mi nombre, desgastándose por todo el mundo, y no, una nueva número, entonces yo dije, yo no quiero que, o sea, primero que no quiero que todo el mundo sepa, la verdad a mí me gusta tener bajo perfil, porque luego, si rechazas un artículo, eres la mala de la película, entonces, yo aparezco siempre con mi nombre, el momento que ya se va a publicar un artículo, entonces yo creo un usuario, mi nombre de, mi usuario de editor no es mi nombre, es Editora Iconos, ok, siempre todos los trabajos a Editora Iconos, que es mi revista, entonces, claro, siempre se asigna a Editora Iconos, aunque tengo Editora Iconos 1, y Editora Iconos 2, que es el de mi asistente, pero en realidad yo soy Editora, ok, ok, perfecto, sí, aquí ya, ya la verdad es que, este, pues ya cada revista puede adoptar diferentes prácticas, por diferentes circunstancias, es, es válido también, este, la pregunta era para conocer, si, si asignamos un Editora de Sección, o, o no, entonces, lo que voy a ver Isabel en el chat, nos comentaba que ella era la única, este, bueno, ella es la Editora, este, Paulina, no sé si, si nos pueda decir si es Editora, o hay Editoras Temáticas de Sección. Este, este, sí, pues, es como un Editora en general, y tenemos diferentes Editores de Sección, dependiendo del, del área de los artículos que envían. Claro, ok, de acuerdo, entonces, lo que voy a hacer ahorita, este, hay un poco de, de, bueno, más bien hay en dos casos, lo que voy a hacer ahorita, yo como Editor, el Editor, este, jefe, el Editor General, el único Editor, es primero asignarme a mí, este, como el responsable, y después puedo ir asignando a alguien más. Entonces, este trabajo nunca va a desaparecer, de, de la fase sin asignar, mientras no haya un responsable. Esto tiene que quedar claro para todos nosotros, porque es, es, en el punto de partida para que el, el OJS me vaya pasando de, correctamente de fase en fase, que todo eso se vaya a las estadísticas, que al rato, en un, en tantos meses sepamos, cuántos trabajos tengo sin, sin asignar, cuántos trabajos tiene el Editor, eh, Pedro asignados, la Editora Marta asignadas, asignados, entonces, el llevar el proceso nos permite, además de tener un buen control, nos va a ayudar mucho para el tema estadístico, del control interno, este, tiene, tiene muchas, muchas ventajas llevar correctamente todo el proceso. Inicialmente, lo que necesitamos, les repito, voy a regresar un poquito, en envíos, eh, los que están, eh, sin asignar, es uno, eh, vamos a ver ahorita cómo, cuando asignamos a un, a un editor, o editor temático, a los dos, este trabajo va a desaparecer de sin asignar, y se me va a ir activo, pero no solo eso, sino se me va a ir activo a la fase de revisión. Entonces, esa es la forma en que podemos ir viendo cómo se va ajustando todo esto, y el autor irá viendo que también su trabajo ya pasó a la siguiente fase. Ese es el ideal, de, lo que yo quisiera que al final de curso pudiéramos todos, este, adoptar ya nuestras revistas. Entonces, como editor, entro al, al trabajo, eh, en los participantes, doy clic en asignar, y puedo yo, eh, buscar a todos los, los, los editores, eh, en jefe, o los, este, los principales. Puedo buscar a los editores en sección, de sección, perdón. Puedo buscar, este, en esta fase de envío, aquí no figuran revisores, no figuran lectores, no figuran gestores de revista, no figuran otros, solo me da la opción de los posibles roles que pueden involucrarse en envío, seguimos en envío. Entonces, eh, voy a asignar primero, eh, al, al editor en jefe. Puedo además decir que este participante, ¿quién? El editor en jefe al que estoy seleccionando, solo puede recomendar una decisión editorial. Necesita que el editor autorizado permita registrar decisiones editoriales. Entonces, puedo decir que esta persona emite una recomendación, pero no la decisión editorial, o, sí, esta persona va a, eh, emitir la decisión editorial, la final, ¿sí? ¿qué no se supone que el editor emite la decisión final? Sí, puede ser que haya dos editores, no, no sé, se me ocurre, ¿no? Que puede ser, y, y alguien debe recaer la responsabilidad de, yo fui quien emitió la decisión editorial. Cualquier problema, cualquier cosa, conmigo. Por eso, esta, eh, configuración, ¿no? O sea, si tú puedes emitir una recomendación, pero no es la decisión final, eh, o, no, tú sí serás el responsable. Bien, eh, puedo mandarle un, eh, un correo electrónico, que es una plantilla, y en la cual, en este momento, es la asignación editorial, con, y se precarga, la, esta plantilla que podemos nosotros configurar, ¿no? Eh, entonces, ya estoy asignando al editor, eh, él va a ser quien tome la decisión editorial, y además, le estoy mandando un correo electrónico, haciendo la invitación formal. Doy clic, se está generando el registro, y se está mandando el correo electrónico. Bien, de hecho, aquí están los mensajes. Se envió la notificación al usuario, y se añadió a este usuario como participante en este trabajo. Ahora ya no nada más está el autor, también está el editor en jefe. Si yo regreso a envíos, y me voy a los que están sin asignar, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque ya está asignado a alguien, incluso a mí. Ahora ya puedo ver que hay vida, o que puede haber movimiento, en mi lista de trabajo por hacer. No solo eso, todos los que están activos, también aparece aquí. Ajá, este, y ya, doy, doy clic, y vuelvo a entrar a la fase de envío, pero ya hay una persona responsable. Puedo hacer lo mismo, pero ahora con un editor temático, o de sección. Ya no aparezco yo, o el editor, porque ya lo seleccioné, no puedo asignarlo dos veces. Voy a editores de sección, le doy buscar, para que aparezcan todos, o puedo teclear aquí un nombre, un apellido, para hacerlo más, una búsqueda más refinada. Selecciono ese editor de temático, y él no tiene el acceso, no va a tener el acceso, para hacer la decisión final, la editorial. Solo una recomendación. O si ustedes, hacen que el editor temático, emita la decisión final, quiten esta casilla. Esto es parte de las, pues digamos, innovaciones o actualizaciones, que metieron en el OJS 3. En el 2, un editor, o editor de sección, podían emitir, una decisión editorial, por igual. Aunque tuvieran, uno fuera de temático, y el otro, fue el editor en jefe. Ahora con esta casilla, puedo asegurar, que el editor de sección, el temático, no emita la decisión final. Solo una recomendación, y también le hago, la asignación editorial. Este es, quien hace la asignación, yo editor en jefe. Se lo estoy haciendo, la asignación al editor temático. Doy aceptar, se crea el registro, y se manda el correo electrónico. Entonces, ahora ya, hay un editor en jefe, un temático, y además el autor, en la fase de envío. Bien, de forma anticipada, se me crearon, dos discusiones, que puedo mantener, este, vigentes, en esta parte, de la edición. Una es que es con el editor en jefe, y la otra es con, además, con el editor de sección. Aquí ya puedo mantener, este, una comunicación interna. Puedo crear una discusión más, pero ahora con el autor, y el editor en jefe, ¿no? Este, discusión, para la fase, de envío, ¿no? Este, estimado autor, o el nombre del autor, ¿no? Este, aquí, bueno, más bien, este, sugiero, que llevemos la comunicación, de su trabajo, por este medio, ¿no? Gracias. Y con esto, de alguna forma, le voy a pedir, que no voy a aceptar nada, por correo electrónico, por fuera, todo se va a mantener aquí. Con esto vamos a, no a garantizar, porque no, no es un absoluto, pero sí podemos asegurar, que toda comunicación, archivo, archivos adjuntos, reclamaciones, todo lo que sea, quede aquí, toda la evidencia queda aquí, y si podamos, entonces, decir, y llevar a cabo, una buena práctica, de lo JS, evitando el correo, el teléfono, el Excel, creo que las nuevas herramientas, que han incorporado, nos permiten todavía, llevar el proceso, por medio de esta, este, de este, oJS, de este oJS3, ¿no? Dudas en esta parte, de cómo asignamos, a los usuarios, a los editores, editores temáticos, o de esta primera pantalla, es todavía muy general, estamos por terminar la sesión, tenemos un par de minutos, tres para unos comentarios finales, en la siguiente sesión, retomaremos esta parte, por si, ustedes en la práctica, de la semana, tuvieron alguna duda, pero, para terminar el día de hoy, ustedes tienen alguna, este, algún comentario, yo sí tengo un comentario, sí, adelante, Jenny, bueno, yo sí uso el correo, para, o sea, una vez que entra el artículo, yo sí uso el correo, para, informar a los autores, sobre todo, cuando ya han sido, evaluados los artículos, sí, por ejemplo, cuando, cuando asignas un editor, te da la opción, de enviar un mensaje al autor, yo, también te da la opción, de no enviar un mensaje al autor, yo escojo siempre, esa, esa opción, porque, si me conecto por correo, electrónico, ¿por qué? porque el OJS2, te permitía, crear correos electrónicos, con copia, al correo de la revista, es cierto, sí, ya, y, yo, o sea, ¿dónde se guardan los correos, en el OJS? Porque yo, por ejemplo, pongo en mi ojo, en mi correo electrónico, de la revista, yo pongo el número del artículo, me sale toda la correspondencia, con el autor, todo lo que ha pasado, todo lo que le he dicho, o sea, pero acá, ¿dónde se van los correos? ¿Cómo vuelvo a buscar ese correo? Aquí, en historial de publicaciones, en la parte superior, junto a metadatos, como editores, en historial de publicaciones, yo veo aquí, quién se añadió, cuándo se añadió, la notificación, se ha enviado un correo electrónico, puedo ver el correo electrónico, y este es el mensaje que se envió, de quién, para quién, con qué asunto, el texto, ahora, si el OJS no manda notificaciones, o llegan al spam, o algo, que es un tema totalmente independiente del OJS, siempre podemos referirnos a esta opción, que es historial de publicaciones, independientemente, si el servicio funciona, o no funciona del correo, estos registros, siempre se van a generar, y aquí tengo la evidencia, aquí está toda la bitácora, desde que se hizo, desde que el autor, este, subió, el, el, el original, este, las, los archivos complementarios, el correo electrónico, que se envió, con el acuse de recibo, que no lo vimos, simplemente se mandó un correo en automático, aquí está, la liga, el identificador, en fin, todo, todo, todo movimiento, que hagamos del proceso editorial, se, se tiene aquí, si no mandamos correo electrónico, o, o cuando nosotros asignamos, ¿no? hace ratito al editor, y le indicamos, este, no mandar correo, en alguna parte del proceso se puede, este registro no va a quedar, entonces, aquí en historial, tampoco va a quedar el registro, por eso sí, creo que es muy importante, de verdad, llevar todo el proceso, independientemente, si el correo funciona o no, todos estos movimientos, se añaden en la bitácora, en el historial, de las publicaciones, que nos van a servir, sin lugar a duda, en algún momento, para comprobar algo, para respaldar algo, o para asegurarnos de, de alguna actividad, este, esto lo vemos únicamente, como, cada quien verá su propio historial, en los trabajos que tiene asignados, pero es en historial de publicaciones. Y, por ejemplo, ahorita, si yo, a ver, y, solamente es el momento de, aquí, por ejemplo, ¿cómo creas una discusión? Aquí abajo, en discusiones de, de revisión, este, nosotros podemos crear, este, este, una, una discusión, añadir discusión, y podemos crear una discusión, es una plática, una charla, ¿no? con los involucrados, ¿por qué hay tres aquí? Son los tres, que yo tengo asignados aquí. Entonces, yo puedo crear, asignar un cuarto, un cuarto, otro editor de sección, y cuando creo una nueva discusión, ahora ya no, ahora puedo mantener discusión, con, con el, con el otro. Aquí yo puedo decidir, si con todos, para, para juntar a los temáticos, al editor en jefe, y al autor, o únicamente una discusión, con el autor, o únicamente con uno de ellos. Cuando yo creo estas discusiones, se me generan una discusión, por cada, por cada uno de los integrantes, donde ya puedo mantener, este, una comunicación aquí, este, directa con ellos, ¿no? Pero es aquí, la idea de discusión. Y siempre que yo le quiero escribir a un autor, voy a, a esa parte, a añadir discusión. Sería lo ideal, no cada vez, tú creaste esta discusión, este, y mandaste, mandaste el correo electrónico. El autor debe responder. Cuando él te responda, tú tendrás la opción de replicar, en esta misma discusión. Entonces, se vuelve un envío, un intercambio de mensajes. Cuando se termina la discusión, y no hay nada más por hablar, cerramos la discusión, en esta columna cerrado, y ya se acabó esa discusión, con esa persona. Se mantienen activas las discusiones que tengas con alguien más. Pero no tienes que estar creando una discusión por cada mensaje. Más bien, este se va a estar ahí, quedando vivo hasta que ya digan, bueno, ya, todo claro, sí, sale, gracias. Si después, este, hay algo que añadir, pues bueno, ya, quizá puedas añadir otra discusión, o reabrir, o darle vida otra vez a este. Pero, la idea es que, sí, evites el correo, precisamente, con este tema de las discusiones, y todo esto quedará en esta bitácora de discusiones, y las actividades del proceso y envío de correo electrónico, queda aquí. Entonces, bitácora de las actividades en el proceso editorial, en historial, y bitácora de discusiones, en esta parte. En ambas partes, dejas evidencia de toda comunicación que tienes con todos, en todas las fases. Y, ¿puedes mandar esa discusión con copia o mail? ¿Qué es lo que sí te permitía el OJS2? No, porque, lo que hacen ahorita es que, quitaron lo de la copia, porque, se prestaba a que pudieran mandarlo a alguien más. Entonces, ya la confidencialidad se rompía. Pudieras mandar copia a otro revisor, o al autor, o a, a otro, gente externa que no está dentro del proceso. Entonces, quitaron la copia. En mi caso, mandamos a la revista, y ahí teníamos también como otra constancia, y, también el historial, de qué pasó con ese artículo. O sea, bueno, y por otro lado, si me contestan, ¿cómo yo sé que me han escrito? ¿Me llega el mail una notificación o no? Sí, llegan notificaciones en todo momento. Entonces, aquí sí dependemos de que el servicio funcione, del servicio de correo electrónico, porque si no funciona, o te manda spam o algo, tú tendrás que estar revisando el OJS continuamente para ver si hay algo nuevo, que no es lo ideal. Cada artículo, imagínate. Sí, no, no, es terrible, ¿no? ¿Cómo te avisa el OJS que alguien te contestó? Llega una notificación aquí en nuestro correo con un aviso. Lo podemos ver en la siguiente sesión con los autores, de cuando ya los estemos involucrando, de cómo está esa comunicación con los diferentes, cómo llegan los correos electrónicos. Ya tenemos una cuenta de Mailinator, y aquí vemos que sí están funcionando, ¿no? Entonces, necesitamos ya nada más ver, en conforme vamos avanzando, cómo es esa actividad de los mensajes. Y una última cosa, ¿cómo entrábamos a Mailinator? Ya no me acuerdo, disculpa. Directamente, en cualquier página web, mailinator.com, nada más, no hay que crear cuentas ni nada, y en esta caja, en esta caja blanca, que está al inicio, colocamos, este, la cuenta que creamos, mailinator.com, así nada más, no hacemos otra cosa, damos en Go, y ya nos deben mostrar, los diferentes correos electrónicos, que hemos recibido. Este es el último correo, que envié con la asignación, ¿no? Eso es todo. Y, y,